Si quieres decir algo a la cámara mamá Hola No lo estamos viendo porque ya no gira en su cara No, pero estamos en pleno proceso de lavado de bicis Claro En esta casa somos muy limpios Vamos a enseñar la técnica de los dos baldes Exacto Así, así, así Ya veo... Hasta que salga toda la espuma Claro Stop it Cortamos hasta dentro de un rato Dale, dale, lo veo más tarde Y el balde abajo me vamos a hacer para el agua Tenemos el proceso pero quiero pausar acá para Quiero acá A saludar al bich Se cuenta no lo vemos en Youtube Igual andamos cuenta bastante A este, a Peter Y ahora a otro Tuco Si Tuco ¿Todo bien? Y se acuerdan de... No lo quiero mencionar acá pero El otro El grandote Lalo Ese era mentalmente Falleció Bueno Pero bueno Pero bueno, seguimos con estos dos Igual tenemos los mejores recuerdos A lo mejor El otro lo tuve de chico Y va A ver Paso un para... Para el patio Y bueno Este vale tiene el detergente Este... Ay Dios El detergente ahí Con la... Con la esponja Y este otro va a ser solo para agua Y un trapo Bueno Lo vamos a arreglar Aparte del trapito necesitamos la servillera para secar después Y bueno Y si dejamos de esperar y ahí arrancamos Voy a tener que dejar la cámara al lugar donde se vea todo, todo, todo Acá Acá se ve, ¿no? Acá se ve De orejo no se ve De orejo no se ve Bueno Como decimos la canción de... Del FIFA de la Play 2 Vamos a arrancar por las ruedas Vamos a arrancar por las ruedas Tengo lo más inferior que hay No 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 Gracias. 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 con la carrocería estoy dejando un chat en el patio vamos a ver ahi ve espero que continuemos por la rueda de adelante igual bueno asi esta quedando bueno ahora con una buena transicion va a estar mejor gente asi que hola shimano limpia limpia esta quedo mejor que la otra vez que la limpio con un solo balde lo que si esta medio pintado despues un dia me tengo que encargar con mi viejo de comprar este eso viste tipo desarmarla deslijar bueno no lijar y luego pintar aca viste tipo la gata despintado igual acabo bien la la nave viste cuando le sigo con mis amigos la vante neta ahora me preguntaran che pero si antes la llevaban a las si sigas con tus amigos no sigas con la shimano ahi al al rio porque ahora no vas mas con la shimano y solo van como peatones al tren porque es un clon despues tipo de ya llegando ahi primero a las canchitas y luego la dejo ahi viste al lado de las canchitas al lado de las canchitas los juego viste porque se que los pibes la van a cuidar viste bueno yo bueno los pibes estaban jugando ahi tranqui la pelota yo no se ve porque me fui con con otro amigo viste yo con un amigo y dos amigas ahi a la placita del juego no se que no se como lo estabamos haciendo pero fuimos ahi viste y resulta que cuando cuando volvimos ahi a la canchita al punto de encuentro donde estaba atacionada la shimano me habian roto el freno de pata es el freno de pata que estaba por aca que venia de fabrica que fue que viene esta camara por dios es nueva ahi estaba por aca enroscado en esto en esta tuerca que paso? paso lo que tenia que pasar me la pateo un amigo viste me la pateo uno igual igual después me lo pago viste después me lo pago primero con un helado y luego con una cuchara viste pero igual igual me fui aparatando porque fue como que andaba pero estaba medio flojo asi de bueno la mitad se la devolvi bueno detalle el tema es que ahora tengo esta pero lo que paso con esta porque compre medio barata viste en un lugar barato mira lo que paso por abaratar costos por eso el dicho de lo barato es caro es verdadero lo barato es caro si lo barato es caro asi que después seguramente cuando pueda me compre uno uno mas potente uno mejor viste bueno era lo que habia en stock en ese lugar no lo voy a mencionar porque no quiero que me funen y tampoco quiero que me doxeen asi que bueno ahi esta el bello resultado la movi de lugar porque aca tengo que baldear viste ahi la la movi al lado de la parrilla igual ahora me voy a pepino si va a haber bloque de esto si y bueno ya voy a subir una nueva cancion tambien asi que lo veo mas tarde chao 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 chao